La joven futbolista consiguió lo que anhelaba desde que ingresó al mundo del fútbol. Florencia Latancio, la hermana gemela de Camila de Gran Hermano, ingresó al juego al igual que los familiares de los demás jugadores para apoyarla, y darle un empujón en la recta final del reality. Florencia es arquera en Independiente de Avellaneda, club que le dio el permiso para estar presente en la casa. En varias de las oportunidades que tenía aprovechaba para agradecer a Fabián Doman, quien es el nuevo presidente del Rojo, por haberle dado permiso. Le agradezco que me dejó venir, repetía constantemente. Finalmente y luego de cuatro días en convivencia, la arquera tuvo que salir debido a que quedó eliminada del juego. La relación que tiene Flor con el fútbol viene de larga data, defendió los colores de clubes como excursionistas, Boca Juniors, comunicaciones y ahora está en Independiente de Avellaneda. Su presente es fantástico y es por eso que desde la directiva decidieron realizar un esfuerzo para que su trabajo se sienta aún más valorado. En los primeros días de Florencia dentro de la casa, en las redes sociales y sobre todo en Twitter se viralizó una fuerte entrada de ella a una jugadora rival, cuando todavía no prestaba los servicios de arquera para El Rojo, que determinó que el partido se desvirtuara, y termine todo en un tumulto que afortunadamente lograron controlar. En esta ocasión la tancio fue suspendida por seis fechas por el tribunal de disciplina de la AFA. La joven consiguió un nuevo contrato tras volver a los entrenamientos con el grupo de Independiente. El monto de este nuevo acuerdo está valuado en 500 mil pesos, algo que a Florencia le viene, y muy bien dado que ella dio todo por el fútbol que es el deporte que ama. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.